Dos besos Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di Sé que porque canto llorona tengo el corazón alegre No creas que porque canto llorona tengo el corazón alegre También de dolor se canta, llorona, cuando llorar no se puede También de dolor se canta, llorona, cuando llorar no se puede Música Dicen que no siento pena, llorona, porque no me ven llorar Dicen que no siento pena y llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, ay llorona, y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido, ay llorona, y es más grande su pena Ay de mí, llorona, 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 llorona de ayer y hoy Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fría, ay llorona, y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fría, ay llorona, y ahora mi sombra soy Ay llorona, ay llorona, llorona Ay llorona, llorona de ayer y hoy Ay llorona, llorona, llorona de ayer y hoy Ay Llorona, ay Llorona, llévame al río, llévame al río. Ay Llorona, ay Llorona, llévame al río, llévame al río. Ay Llorona, ay Llorona, 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 llévame al río. Gracias.